A pocos meses de ser entregada la nueva área del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la secretaria de gobierno del Valle Noralba García sostuvo que en la actualidad este aeropuerto internacional carece de ciertos componentes de seguridad que le impiden estar a nivel de otros terminales aéreos del país y del mundo. De acuerdo con la funcionaria, el aeropuerto que sirve a Cali y está ubicado en Palmira carece de policía aduanera para así combatir el contrabando que realizan los delincuentes por dicho terminal aéreo. De igual forma, aseguró que urge el reforzamiento para evitar otras acciones delictivas como el transporte de estupefacientes. Asimismo, aseguró que la cantidad de policías que se encuentran en el terminal aéreo no es la suficiente para la cantidad de pasajeros que circulan por ella. La jefe de la cartera de gobierno aseguró que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón debería estar a la altura de aeropuertos como Bogotá, en donde las autoridades destinan un componente importante de la policía para combatir los delitos que se puedan cometer dentro del terminal aéreo. Se espera que la secretaria de gobierno del departamento se reúna con directivos del Aerocivil y asimismo con miembros de la policía para que se instalen los mecanismos de seguridad pertinentes para este aeropuerto.